¡Ay, no! ¡No! ¡Las manos donde las vea! Capitán, espere, ¿sí? ¡Sospechosa armada! ¿Por qué? ¡Se me acabó la telaraña! ¡Al suelo! ¡Es una orden! ¿Pero cuál? ¿Lo de las manos o lo de al suelo? ¡Estás arrestada! ¡Acabo de salvar a un montón de gente! Por el asesinato de Peter Parker. Capitán, por favor. Tienes derecho a guardar silencio. ¡Usted no está entendiendo! Tú eres la que no entiende. Papá, había pensado decírtelo. ¿Pero entiendes por qué no quise? ¿Entiendes por qué no quise decírtelo? Yo no maté a Peter. Yo no sabía que era él. No me quedo de otra. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Por favor, ¿puedes dejar de ser policía un segundo, ser mi papá y escucharme? ¿En serio me crees capaz de matar? Haces esto para ayudar a la gente, ¿no? ¿No? ¡Pues yo también! Y la manera de ayudar ahora es que me escuches. Por favor, papá. Tú eres todo lo que tengo. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser usado a tu contra en un juicio. ¿Papá, de verdad me tienes tanto miedo? Tienes derecho a un abogado. ¡No te me acerques más! Oye, ¿qué? ¡Papá! Oye, oye, oye. Respire. Te ayudaremos. ¿Verdad, Miguel? Laila, escanea este desorden. No hay más anomalías. El canon sigue intacto. No podemos abandonarla aquí. Está haciéndolo sola. No sé cómo arreglar esto. Sí. Bueno. Únete al club. No sé cómo arreglar esto. CC por Antarctica Films Argentina